señora josefa que no te levanta esta mañana qué pasa que si no te levanta esta mañana que si no te va a levantar esta mañana que tienes visita que hoy ha venido la tinta elo y el tinto martín y están ahí en el patio se están tomando café y dice esta mujer que no se levanta esta mañana qué pasa pues a eso te llamo digo pero es que anoche se fue a dormir tarde viendo los vídeos y riendo como una de escocía si anoche estuvimos viendo los vídeos tuyos y venga rey venga rey y se vieron las tantas y mira esta mañana no te levantas pues trate prisa que están ahí el tito martín la tinta elo y ha venido también la señora manoli y aquella que te puso señor a ti te acuerdas señora manoli aquella que te puso señora que dijo que era estos señores de acuerdas pues ahí está con su hija también que se llama manoli y a ver si va a venir que hoy estamos aquí que hemos venido a ver las medas con el barco ese que tiene el fondo de cristal y que nos pasamos a ver a la josefa venga pues date prisa que se tienen que ir ahí en el patio tomando café no van a estar aquí viéndote como te levantas en el patio tomando café están ahora sale como que qué mentiroso miraba ay señora josefa mira qué colores tiene cuando se levanta está que tiene la calefacción puesta y dentro de la cama que hay como estábamos la ropa la ropa hombre como que estamos en invierno vale bueno corto que esto ya son palabras mayores ay cómo vas con ese cuerpo serrano que ha venido de jugar a padel venga venga haces pipi y popo pero sin música sin música se puede dice aquel se va pudiendo sabes la conversación más corta que se da en un lavabo cuál es pues cuando uno va a entrar y al empujar la puerta ve que el que está en la taza del váter dice esa es la conversación más corta que se da en el lavabo ay tontísimo eres venga vamos que está la señora manol y el tito martín y todo ahí esperando si no se te das cuenta que hay que estar engañándolo continuamente para que vaya a funcionar sí pero ayer le digo una verdad que íbamos al podólogo a cortarle las uñas y dice anda ya yo no corto las uñas y eso me las corto yo y yo le digo no es que vamos que te duelen los pies yo dolo en los pies yo no tengo dolor en los pies a la vacuna venga otra vacuna más y así fue a ponerle la vacuna le mentimos y hay que ir improvisando la mentira y si le decimos la verdad la cagamos pues bueno a base de mentirías piadosas se va monturando hoy se ha levantado rápido sí y ayer no me dio el coñazo en el coche ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? a la vacuna ¿qué? ¿cómo va? ¿que el caliento ya la leche o qué? que ya se ha ido el tito martín el tito eso porque dice que ya no podían esperar más y la señora manoli dice que lo siente mucho que se le iba ya el tren salía dentro de 20 minutos y dice ya no podemos esperar más y esta mujer no se levanta no se levanta pues coño si estás aquí dale que te pegó el peine pues será ahora bueno dice que mañana igual vienen otra vez que van a estar unos días por aquí bueno vale vale pues venga es igual es igual si las bajas ya los tienen muy vistos también muchos años allí en la escalera con señor para arriba y señora para abajo que allí no eran nadie señores y llegó la señora manoli y os puso a todos señores venga va claro bueno caliento ya la leche eh que no se te enfríe sal ya para afuera si era la señora señora pues pues claro si los señores siempre son señores venga era por todo señor la cama no la haga ahora y vente para allá que si no se enfría la leche no la voy para allá venga vale adiós no te estés que ya la cama la hace luego no si no la voy a hacer ahora pues venga que se enfría que yo tengo a ver también vamos deja eso para luego ya señora Josefa que parte no entiendes vamos a desayunar que tengo hambre venga que ya te mueves que parece una mecedora dale botón bazos para el lado venga siéntate allí que ya está el desayuno señor Antonio me han dicho que mañana vendrán que hoy ya no se podían esperar más venga tira para antes señor Santi señor Santi yo no a mí no me puso un señor yo de señor no eso eran dos señores venga siéntate que ya ha caído la leche que yo no se enfriaba aquí va la leche se te había enfriado y la visita se te había ido hoy bueno aquí tienes las pastillas de la mañana la de la risa la del pipi la del popo y la de dormir venga tus buenas tostadas tu café con leche de la mañana claro y tu litro de agua que te la bebes tú solita bueno yo aquí tengo mi naranja y mi paté con anchoa no te portas malamente yo no me porto malamente claro que no a ver qué tiene en contra de mi desayuno pues no tiene ahí nada puesto ni el peso de uno hombre pues que hay que ponerse en forma para soportar el día si no se alimenta uno bueno venga pues que han estado aquí toda la mañana un rato esperando vinieron a las once pues yo me sentía a nadie hombre no iban a estar aquí bailando y danzando haciendo juega gitana y tú estabas durmiendo estaban callaico ahí tomándose su café pero como tú no te has levantado dice pues vámonos mañana venimos no me has dicho nada que estaban ahí se han presentado esta mañana de impreviso porque han venido a visitar aquí en este artil con el inserso y dice vamos a ver a la Josefa pero como no te has levantado digo es que anoche no fuimos a estar a dormir viendo los vídeos te fuiste tarde y entonces esta mañana han venido yo y yo digo bueno ahora la levanto pero tú no te levantaba ni para dios porque no decías que estaban aquí te lo he dicho pero que te has puesto a peinarte a repeinarte a lavarte de verdad entonces no ibas a peinar y sin lavar pero es que tú no te peinas tú te repeinas y empiezas a darle vuelta al pelo vuelta al pelo y la mujer ha dicho la señora madre dice mira yo lo siento que esta mañana y el grifo a tomete y el grifo a tomete que siempre lo pone y el chorreo de luz ahí con un chorro de luz que hay en tu cuarto y venga el grifo a tomete la señora madre dice mira ya vendremos mañana que también estamos mañana por aquí y a ver si mañana la tienen levantada digo bueno mañana no te preocupes que la voy a levantar a las 6 de la mañana para que no le pase esto que vienen los invitados y cuando se levanta ya se han ido así que pues yo no lo he sentido ni hablar coño no van a estar ahí haciendo bulla para despertar a todos los vecindarios tú mañana cuando yo te diga Josefa levántate que está en mi cita pues volando pero no empieces a peinarte a repeinarte a lavarte la cara y las orejas tan grandes cuando empiezas a darte en las orejas hasta que acabas en las orejas paña claro como lo de tu padre ande ya bueno ya lo sabes mañana cuando yo te diga a ver si mañana nos podemos levantar más temprano si viene otra vez van a estar aquí unos días la señora Manoli está ahora muy se ha adelgazado mucho y ahora está muy ágil bueno la señora Manoli su hija vino también con ella porque ahora no puede ir sola tiene que ir con su hija porque claro ya tiene casi es menor que tú tiene 5 años menos pero como se había engordado tanto ¿te acuerdas? yo no sé que se había engordado no hay tanto esa señora Manoli ¿te acuerdas que decía a su marido decía Juan cojoyo levántate y mueve los huevos te decía cojoyo yo nunca había oído hablar eso de cojoyo eso de cojoyo que yo nunca lo había oído hablar decía Juan cojoyo levántate y mueve los huevos cojoyo se ve que eso es típico de Málaga no ¿no? ¿tú a tu marido también le decías cojoyo? ¿ah sí? vaya hombre tú no le decías nada él es el que te decía a ti decía ¿será esta mujer animada y burra que le digo y tú cuando se enfadaba contigo no hay quien le meta en la cabeza no se enfadaba cuando decía animada tenía de animada y burra exacto no sé ya se sabe que una burra una animada pero yo te decía animada y burra animada y burra yo digo pues debe ser jodido eso yo tiene que ser cabetona para decir eso ay por Dios ahora palabras que tenía bonitas tu marido siempre y lo que se reía vale vale bueno cortamos hasta que te aseguramos porque te puede atragantar comiendo o riendo ¿qué dije? que no voy a hacer más bromas porque te puede atragantar riendo con la comida ¿vale? bueno ay que tontísimo eres eso sí me suena tontísimo sí que soy claro que han estado aquí cuando tú te llamas digo que están aquí la señora Manoli y la tita Martín y la tita Elo y dices tú anda coño con la visita y ha seguido durmiendo y no te quería levantar anda coño con la visita y dices esas son horas de venir y son las 12 y tú has dicho vaya hora de visita y son las 12 del mediodía pues no sé cuándo tienen que venir las visitas para ti con joyos ay ni madre yo no me has dicho que están aquí la señora Manoli y tú dices anda coño con la visita vaya hora y digo joder la hora si son las 12 está hecha una calamidad te vienen a ver y tienen una falta de respeto no atiende a tu visita ay Dios mío con la visita para visitas estás tú te gustan poco las visitas no se han ido ¿qué iban a hacer los pobres? bueno mañana vendrán otra vez se dice que van a estar unos días por aquí pero ya pero que haga la visita más tarde ¿más tarde? si son las 12 ahora son las 12 no yo he venido a las 11 yo te he llamado y has dicho anda coño con la visita vaya hora y has seguido durmiendo y luego te has puesto a peinarte a repeinarte y a lavarte la cara y eso que digo y a lavarte las orejas que empiezas por una punta y hasta que acabas por la otra con las orejas que estás echando ay por Dios entonces le digo que vengan por la tarde al café de la tarde que vengan cuando quieras bueno entonces que vengan como las vas a atender igualmente bien la de la vino el otro día también joder le gusta mucho la visita claro yo pues diría que eres una mujer simpática y la gente quiere ver tus chistes si tenemos una serie en el canal de YouTube hay un montón de gente interesada en lo bien que te ríes y lo bien que se pasan contigo y vienen a verte a uno y tú en la cama metida ay por Dios hombre la visita no sea tan temprano hombre la visita se viene por la mañana la media mañana pero tú como te vas a dormir tarde y te levantas tarde y no es que te levantes tarde es que empiezas las manos los dientes el algodoncito después la cara la otra cara y empieza el peine dale que te pego y yo Josefa sal para afuera y todo esto con el grifo abierto y venga el grifo tómetes perdiendo agua hay que tómetes que te digo cierra el grifo que parece que pagas tú la factura o qué y tú te peinas y te repeinas pero el grifo abierto claro vaya plan para eso para eso pago si pero por mucho que pagues el agua y el pan que te comes valiente pan me como yo por la mañana que no comes pan pan es lo que más comes a veces te comes la barra tú sola porque cuando no te gusta la comida vas con el pan y con el pan y ya te lo dijo tu maestro cuando se te encontró mozuela te acuerdas que cuando tú eras pequeñita ibas al al colegio y siempre te ibas comiendo pan por el camino y ya cuando te hiciste mozuela un día tu maestro don Avelino te encontró en la tienda de Diego Verde y dijo hombre Josefa sigues comiendo tanto pan como comías y tú dijiste pues sí pero ¿qué me hace ahora? yo era tu maestro y se acordaba del pan que comía imagínate y sigues comiendo pan como comías y tanto si hay veces que tengo que ir a última hora a buscar otra barra porque te la has tampado ¿me la he tampado yo? tú sola empiezas cortame una mijilla cortame una mijilla y corto cada trozo de lo que cortas yo no sé si el pan es bueno o no pero en tu caso seguro que es buenísimo porque con el pan que comes que es bastante que todo el mundo dice que el pan que es malo para la diabetes que no sé qué no sé cuánto que hidratos de esos malos y tú te metes cada día una barra y 91 años imagínate no va lo que es el pan o no ¿eh? ahora me estás dando la burga con el pan hombre pues si se nos va el presupuesto del pan sí hombre tómate esa pastilla que esa es la de la risa o te la vais a ver ay por dios ay con el pan yo que no es pan bueno es que yo como con pan ya ya sé eso es lo que siempre dice yo es que yo como con pan pues claro como que voy a comer no y siempre dice a mí de pequeña me dijeron come con pan y yo como con pan qué sentidoso yo digo tú dices siempre eso dices a mí de pequeña me enseñaron a comer con pan y yo como con pan claro pero eso ¿sabes qué pasaba? que eran muy listos tu familia y te decía come con pan Josefa y ellos se comían la carne claro y tú la tonta a pan te decían come pan claro pues ahora yo te digo no comas pan que no es bueno y no me haces caso no te hago caso ay ay señor bueno vale vamos a cortar esto para que te echo agua que está la cosa que hay que racionar hasta el agua porque también agua bebe mira ya llevas media botella y esto no se ha acabado de un litro y medio y te la has bebió tú sola yo no sé si habrá que hablar con el médico y decirle que a sus pacientes les recomienden mucho pan y mucha agua porque mira a ti lo bien que te va que no tienes ni una arruga te hartas de reír a lo mejor es de hambre pero claro bueno habrá comido salahillo habrá comido salahillo eso como dices tú tú no te acuerdas que el día que dijiste uy que sé que tengo esta mañana se ve que habré comido salahillo y te sabías que bebió la botella de litro y medio y está en salahillo que salah que eres ay dios mío ay dios mío sí 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 que salahillo come sabes que está pasando que ayer el vídeo que grabamos ayer lo puse en youtube y hoy a la mañana en 24 horas ya se ha visto mil y pico veces y la gente ha puesto muchos comentarios que hijo más bueno que mujer más salah todos contentísimos con eso y estoy hasta pensando que simpática que es mi madre que mira cuántos aficionados y admiradores tiene vamos a tener que hacer más de estos vídeos no pues si yo era con vosotros pues no no se ve que le gusta mucho a todas estas cosas así que vamos a tener que dar las gracias a todo el mundo por el interés que ponen con tus chistes y tus gracias yo no digo gracias no pero como te ríes de esa manera como me río pues eso es contagia es lo que veo y lo entretenido que estamos nosotros ay madre mía pues ya que vamos a dar las gracias a toda esta gente que se emociona con los vídeos de la señora Josefa ¿eh? sí hombre venga llorar no pero tú no dices cosas no yo o sea yo digo las cosas y tú lo único que haces es reír te dices claro me río de lo que dices de lo que digo yo claro pero tú no dices nada nada más que reír claro qué bien o sea que el tonto soy yo ¿eh? ¿quiere decir eso? que el payaso soy yo eso es lo que me estás diciendo pues claro que desde aquí ya me voy a reír de lo que tú dices pero a la gente le gusta verte reír y cómo te rías ¿eh? ándate sí sí todos me lo están diciendo qué mujer qué primor de mujer qué risa tiene ahí conserva a la hijo mío y todo así me dicen esas cosas qué suerte tiene esa madre con ese hijo digo pues sí y el hijo con esa madre nos ven reír nos ven reír claro y mucha gente como la gente mayor ahora todo el mundo pasa con Alzheimer pues todos se sienten también identificados porque se ven con sus padres y sus madres que también pasaron a lo mejor en Alzheimer y les recuerda y eso es gracioso es bonito vaya que es gracioso pero que lo que me estoy dando cuenta de que lo que se ríe es de lo que tú te ríes y lo que tú te ríes es de este tonto que habla o sea que que aquí el payaso soy yo quiero decir ¿no? por eso me dice siempre qué tontísimo eres y más que tonto después dices más que tonto sí, sí tú ríete que el último ríe mejor ¿de quién es? todo eso que hay eso es para mí ahora es la naranja que me tengo que comer ah yo que ni quiera para la no, para ti ¿no? no, para mí no ¿quieres una? ¿eh? ¿quieres naranja? no, no tengo ganas no tienes ganas tú, agua agua eso sí buena agua que te mete echado con pollo ya llevas casi litro y cuarto ya de agua así no me miras pero si es que resulta que el agua y el pan debe ser la clave de que está durando tanto porque es lo único que come y bebe ay por dios bueno pues nada seguiré haciendo el payaso muchos años es lo que tiene que ver y tú lo veas lo que tiene que ver es que no se muere eso es verdad en esta casa ay yo otra cosa no, pero reí eso sí que lo sabe hacer ¿eh? reí, he reído mucho siempre siempre yo me acuerdo que cuando tú eras pequeña que me lo decías lo que te reías con tu hermano y tu padre que iba a ir a dormir y empezabais a reír y cuanto más se cabreaba tu padre más reíais vosotros hasta que subió con la correa y os puso caliente a todos pues vaya con Pedro Chiquito pues que genio tiene la señorita eso pasó desde aquel día no me dijiste a mi madre a mi Antonio le dijeron pues vaya con la señorita que genio tienes y vosotros vengas a reír y tu padre como tenía que ir a cegar por la mañana decía pues vaya gracia que tiene el asunto esto me van a dar la noche que risa que te risa pues vaya con la señorita sí, sí eso sí que es verdad que tú has reído mucho pero más que la risa lo que contagia es como te ríes contagia a los demás eso es lo que pasa que tú te ríes y como empiezas a reírte de esa manera que parece una cafetera pues todo el mundo se acaba contagiando si hasta me meo yo te la risa a veces viendo los vídeos que grabamos madre mía anoche nos pegamos un atón de reír viendo los vídeos hasta las tantas nosotros dos ahí la lana durmiendo y esta mañana la lana dice que os pasaba anoche tanto reír tanto reír bueno venga hoy ya vamos a hacer el vídeo hasta aquí adiós señores hasta la próxima ay por dios chau 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 Gracias por ver el video.